La Monumental presenta su lunch ejecutivo. De lunes a viernes a partir de las 12 del día y hasta las 4 de la tarde. Te invitamos a conocer nuestros platillos desde 70 pesos con cerveza o refresco incluido. O si gustas, tenemos un amplio menú para que disfrutes las tardes con tus amigos. En La Monumental queremos atenderte como te mereces. Para nosotros, el servicio y la calidad de nuestros productos son muy importantes. Deportes, ricos platillos, grupos en vivo, un área segura. Tenemos todo para que desde la tarde te la pases de lo mejor con nosotros. La Monumental Playas de Tijuana. Los más ricos platillos cerca del mar.